Seguidor de Siempre Tengo una gorra de luna, yo juego mucho con ella Mi gorra se tiró por él, la gorra no se me cae Tengo una gorra de luna, yo juego mucho con ella Mi gorra se tiró por él, la gorra no se me cae Tengo una gorra de luna, yo juego mucho con ella Mi gorra de luna, yo juego mucho con ella me andaba a mi garretera y la gorra no se me cae Me llevan al hospital y jugan a ser hormiguelas me tiran porque está piso y la gorra no se me cae La gorra no se me cae, la gorra no se me cae 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 Música La gorra no se me cae Música